¿Cómo entender el Relationship Marketing? Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero decirles que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente está participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos. Totalmente gratis. No se puede perder esta oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente en este video. Aquí empezamos. El Relationship Marketing o Marketing Relacional es una faceta en la gestión de relaciones con el cliente, que se centra en la lealtad del usuario y la participación del cliente a largo plazo. En lugar de objetivos a corto plazo, como la adquisición de clientes en las ventas individuales. El objetivo es crear conexiones sólidas, incluso emocionales con los clientes. Solo una marca que puedan generar negocios continuos. En otras palabras, el Marketing Relacional es una estrategia a largo plazo que se enfoca en construir relaciones cercanas con sus clientes. Sin embargo, la mayoría de las empresas todavía se centran en el marketing transaccional que se trata menos de construir relaciones a largo plazo y de aumentar las ventas individuales. Pero, debido a que el marketing transaccional prioriza la venta y no la relación con el cliente, a menudo puede conducir a una mala experiencia del comprador, mientras que las empresas pasan de un cliente a otro. Para que quede más claro, el marketing transaccional es un pensamiento a corto plazo, mientras que el marketing relacional es un pensamiento a largo plazo. Ahora, ¿cómo se crea una estrategia de marketing relacional? Se podría decir que usted, si ya tiene un negocio, está implementando este marketing porque ya está dando seguramente descuentos, pero esto no es a lo que queremos llegar. Para desarrollar verdaderamente la relación, necesita vincularse con sus clientes, crear amistades y sentimientos con los que ningún cambio de precio, campaña o marketing de descuento pueda competir. El marketing relacional le permite adentrarse en la mente del cliente a través de tres formas. La primera es una conexión emocional, tal como estas marcas Nike y Apple han logrado lealtad a sus clientes, ya que son empresas orientadas al consumidor. Estas empresas han logrado tanto un vínculo con sus clientes, que si usted habla mal de estas marcas, tendrá a miles de clientes que los defenderán. Y justamente eso es lo que quiere llegar a lograr este marketing. Por esto, tenemos que generar confianza. Después debemos mostrar una personalidad para que los clientes tengan el sentimiento que nos conocen y que somos sinceros con ellos, ese calor humano. Después tenemos que establecer una razón significativa para estar en el negocio. A esto me refiero que proporcionar valor, ya sea en forma de contenido, en forma de funciones o software o servicio al cliente, siempre ayudará a fortalecer la relación que tiene con sus compradores. Pero también existe una nueva forma de acceder al corazón de sus clientes, y es tener un propósito. Un propósito que va más allá de los ingresos, las ganancias y la distribución de sus dividendos. Está comprobado que los consumidores de hoy quieren hacer negocios con empresas que representan algo, ya sea voluntariado, apoyo, la igualdad, luchando contra la injusticia o abordando problemas medioambientales. Por eso, hay que tener un propósito para que la clientela se sienta identificada y acudan a nuestro negocio. Y el tercer paso es aprovechar la comunidad. Cuando se tiene conexiones profundas con sus clientes y su marca, está impulsada por un propósito, las comunidades se formarán naturalmente. Una comunidad de marca, en esencia, es un grupo vital de clientes que apoyan y promueven su negocio. Cada vez que puedan, pero recuerde que usted siempre deberá estar involucrado, deberá escuchar a su comunidad, reunirla, conectarse y compartir nuevas ideas de marketing, ya que su clientela querrá lo mejor para su negocio. También deje que su comunidad lo promueva. Con esto me refiero a que si su comunidad siente pasión por su marca y quiere correr la voz y traer a sus amigos, familiares, colegas a bordo, ayúdelos a correr la voz, creando campañas de marketing e historias que atraigan su corazón, no solo su mente. Para cumplir las empresas de éxito, comprenden que la clave del crecimiento está en los clientes a largo plazo y no los de corto plazo. Por esto, para lograrlo, tenemos que empezar a pensar más en cómo hacer sentir a nuestros clientes de una manera mejor, ya que son sus sentimientos los que crean un fuerte vínculo con usted, con las estrategias de marketing relacional descritas anteriormente. Apelará a sus emociones, defenderá su buena causa y aprovechará el poder de la comunidad para crear un ejercicio de seguidores leales. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos completamente gratis. No se descuide. Suscríbase al canal y piense que esto puede ser la puerta a un futuro mejor.